2. El expresidente César Gaviria, jefe único del liberalismo, anticipó premonitoriamente lo que iba a pasar. En una entrevista para El Tiempo, el pasado 3 de noviembre, dijo El gobierno tiene que escuchar los gritos de transformación. Y explica el diario. El expresidente lanza una durísima crítica al presidente Duque y a su sistema de gobierno y asegura que en las elecciones del domingo pasado, el país cambió. Se le preguntó sobre ese fenómeno de renovación que él mismo advierte. ¿Hasta dónde puede llegar? Y respondió Nos debe llevar, en todo caso, a un gobierno de amplio espectro que sea capaz de interpretar a los sectores contestatarios de la sociedad colombiana. En el gobierno del presidente Duque, todos esos sectores contestatarios e inconformes se sienten ofendidos, maltratados, rechazados por el gobierno. Es algo que no creo que les sirva al país, pero ellos decidieron hacerlo de esa manera. Creo que nada quieren aprender de lo que ocurre en el resto de Latinoamérica. Y tal cual. Seleversal. ¡No!